El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, a través de su Escuela de Altos Estudios en Comunicación Educativa, ESAE, se complace una vez más al establecer un nuevo convenio que permitirá a los estudiantes latinoamericanos acceder a la oferta educativa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, UNED. El Director General del ILSE, Dr. Renea Somoza y Palacio, y el Rector de la UNED España, Dr. Alejandro Tiana Ferrer, establecieron las bases de una alianza en beneficio de Iberoamérica. Es una de las acciones que van a fortalecer esta presencia de México y la cooperación con los países miembros del ILSE. Entre el ILSE y la UNED hay mucha confluencia de intereses. El ILSE y la UNED España vislumbran y plantean una retroalimentación de los servicios educativos en beneficio de más y mejores educandos.